Eso es difícil, eso es difícil Hija de puta Me verás volar, en la ciudad de la Fulia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todas las madrugas me harán Como no me voy a contar Me voy a contar, en sus carros pego yo a mi mamá Ya no hay probas, en la ciudad de la Fulia ¡Woo! ¡Woo! ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! Me verás caer, como una deuda de presa Me verás caer, sobre las razas de ciegas Desnudaré, por las calles azules Me repugiaré, antes que tú despiertes Me verás caer, como una deuda de presa Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas No eran de nueve alistas No eran de nueve alistas ¿Qué pedimos? ¿Hasta sonar? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Ya quedaron todo bien? ¿Todo bien? ¿Te puedo robar tu mamá? No, ya pedimos. ¿Qué era la escuela? ¿Por la ciudad de la historia? ¿Papas y salsas? Tanto y nadie le sabe de mi fin Y yo soy el parte de todos Con la luz del sol Y yo soy el parte de todos Y yo soy el parte de la oscuridad Lo que vende En la ciudad de la pura ¿Aquí están, esos son los más frecitos? Bien, a ver, aquí va el eterno allá El eterno allá ¿Todo bien? 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 Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas, entre tus piernas Salgas ocultas por ti y desaparecer Entre la mierda, entre la mierda Te volví al lado, traga la noche